Una noche fría. Ellos, ellos fueron al primado. Ellos se lo pidieron. Padre, por favor. ¿Pero cómo hicieron algo así? Porque estaban preocupados. Sin preguntar ni siquiera si estoy de acuerdo. Fascista asqueroso. Que luego no se extrañen tus amigos y dentro de nada te encuentran degollado. Dame eso. ¡Cabrones! Ya no podrás predicar esos estúpidos serriones. ¡Se entreve! Yorek. Odio. A esos hijos de él. Nunca podré dejarte odiarlos. Nunca podré dejarte odiarlos. Nunca. No puedes. No te daré la absolución. Pues no me importa. Espera. Te lo ruego, espera. Intenta al menos. Por favor. Eva. Buenas noches. ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? Es verdad. Le falta limón. ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? Gracias por ver el video.